Llegará, volveremos a abrazarnos, volveremos a sentir que todos somos y volvamos a ser. Llegará, hoy los miedos van descalzos y lo que ayer nos sobraban son los ecos que quieren volver. Llegarán las tardes llenas de paseo, esos besos de recreo, esos que nos vemos a las diez. Llegará el si no lo veo, no lo creo, el no te muevas que ya llegó, ese cumpleaños que no celebré. Los balcones quedarán como un museo que hace ganas de lo grande que unos poco nos hicimos hacer. Llegará el si no lo veo, no lo veo. Llegará el si no lo veo.